El duro mensaje que le envió Cristiano Ronaldo a Paolo Guerrero tras firmar con el Alnars. Cristiano Ronaldo le dio un mensaje bastante duro a Paolo Guerrero tras su llegada a Arabia Saudita. Los rumores llegaron a su final y Cristiano Ronaldo se convirtió en nuevo jugador del Alnars, algo que nadie creía que sea cierto, pues todo el mundo esperaba que se pueda dar un regreso al Real Madrid en algún momento. Pero eso no pasará, el delantero portugués ha firmado un contrato millonario que demuestra que está cerca el fin de su carrera. Mientras tanto le llega un duro mensaje a Paolo Guerrero. La espera terminó y CR7 ya tiene nuevo equipo, se trata del Alnars de Arabia Saudita, en donde seguramente varios jugadores peruanos tendrán el honor de enfrentar al portugués, el cual llega para poder batir todos los récords en este club. Por lo tanto va a ser interesante ver cómo es que se llega a revalorizar esta liga que fue tan fuertemente criticada. Incluso por el mismo Ricardo Gareca que siempre pedía a sus jugadores que se fueran a ligas más importantes. En estos momentos tenemos a Cristian Cueva, Alex Valera, Cristopher González y André Carrillo jugando este torneo, en el cual se les ha criticado bastante, pero a pesar de ello mantiene un buen nivel en la selección peruana y ahora más todavía, con la llegada de un jugador tan importante como Cristiano Ronaldo, que seguramente dará mucho que hablar, pues todos van a esperar ver qué es capaz de hacer en este torneo. CR7 y el duro mensaje a Paolo Guerrero. Algo que hasta el momento Paolo Guerrero no entiende es que ya su retiro está cerca, por lo que debe buscar algo menor, cosa que no está haciendo. Por lo menos así lo ha dejado claro al intentar fichar por ligas importantes como la Argentina, MLS o Brasilera, cuando su nivel ya no da. Por eso es que Cristiano Ronaldo se ha ido a Arabia Saudita, sabiendo que ya no da para más, por lo que está cerca del retiro inminente. ¿Y ustedes están de acuerdo que Cristiano Ronaldo se haya ido a la Liga de Arabia Saudita? Si es así déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si te ha gustado el video no olvides dejar tu buen like y de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.